Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante mirar para adelante Para adelante Para adelante Oye, Manuelito, ese saludo fue muy corto Pero como quiera te lo agradezco Bueno, vamos a disfrutar de esto Que vamos a conversar con estos señores Qué difícil es pronunciar esto Pero qué rico es Monsieur Papá Mango Néctar Monsieur Papá Ábramelo que yo no tengo fuerza ¿Cómo? ¿Que le hagan así? Ok Monsieur Papá Mango Néctar De la botellita chiquitica, con permiso Bueno, hay que repetirlo para acordarse Cuando busque este exquisito néctar de mango En Sedano, Presidente, vuestra supermárquez Monsieur Papá Mango Néctar 100% natural El color, el sabor ¿Y qué sabor, señores? Quieren tomar un poquitico ¿Por qué vayan llevando? No hace falta Ok Es rico en vitaminas y minerales Monsieur Papá Mango Néctar Monsieur Papá Mango Néctar Es de la botellita chiquitica Estoy seguro que usted ha aprendido a pedir el néctar De mango más sabroso de Miami Ahora búsquelo en Sedano, Presidente, Extra, Supermárquez Rey Chávez Distributor Díganlo conmigo Monsieur Papá Monsieur Monsieur Papá Monsieur Papá Mango Néctar Con permiso Muy sabroso Y qué bien cantan ustedes La gente de la arquitecta Muchas gracias Ahora, ¿cuál es el nombre tuyo? El nombre mío es Jorge Laureano ¿Y el de ella? Lee Malavet Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias por ver el video.